¿Quieres incrementar el tráfico de tu tienda física? Te presentamos ShopLife, la red social para el retail que hará que todo el mundo te encuentre. Hoy en día ya no se pasea tanto por las calles para descubrir tiendas. Aún así, esta es la opción preferida para ejecutar la compra final, gracias a que en la tienda física podemos recibir una atención personalizada, tocar el producto, probárnoslo, etc. Hoy en día, la mayoría de gente prefiere preseleccionar a través del canal online, gracias a buscadores, mapas, vídeos y redes sociales que influyen mucho en la decisión. Gracias a ShopLife podrás ser visible ante millones de usuarios que lleguen a visitar tu tienda física para ejecutar esa compra. ¿Cómo? Gracias al buscador y al mapa, cualquier usuario que busque productos que puedas tener en tu tienda y cerca de ti podrán encontrarte. Tus productos y tu ubicación al alcance de todo el mundo. Comparte vídeos y directos de forma creativa y gana clientes. Gánate su confianza, publica promociones atractivas y beneficiate de ese alto impacto y de ese dinamismo y diversión que tiene una red social, sobre todo ShopLife enfocada al retail para ejecutar esas compras en el canal físico. Únete ya y participa al lanzamiento. Solo tendrás que entrar en ShopLife, crear tu cuenta y empezar a crear tu tienda. Es muy sencillo. Solo tendrás que poner el nombre y de qué se trata, escoger el logo y grabar un pequeño y corto vídeo sobre tu tienda. Si ya tienes uno, puedes subirlo. Si no, solo hará falta que desde ese más que has visto anteriormente grabes con tu móvil en un momento. Solo tendrás que hacer un vídeo tour de la tienda mostrando cómo es por dentro para que así el usuario que lo mire se sienta como si estuviera dentro. Un pocos pasos más. Solo tendrás que escoger unas fotos más de tu escaparate actual que más adelante desde tu perfil podrás ir actualizando tu información de contacto y tus datos de redes sociales. Y muy importante, los hashtags porque esos hashtags serán los que determinarán que te encuentren en las búsquedas por palabras clave. Ya está. Solo desde tu perfil podrás acceder a la tienda y publicarla en ShopLife. Además, gracias al perfil también no solo podrás acceder a tu tienda sino que gestionar tanto tu correo o tu contraseña. Crear pop-ups es muy sencillo. Son promociones o eventos digitales efímeros. Puedes subir vídeos explicando esa promoción o aprovechar y hacer un directo para contárselo in situ en directo a toda esa audiencia que pueda verte y así interactuar en el chat. Dentro de cada pop-up podrás poner en qué fecha empieza la promoción y hasta qué fecha estará vigente. Así, el vídeo automáticamente se borrará o desaparecerá de promociones activas en cuanto termine. Además, también podrás subir el catálogo de productos informando foto, precio, precio con descuento e incluso la URL a tu e-commerce para que se ejecute la venta online si así lo quisieras. Si no, solo con darle al botón crear cupón podremos crear para ti un cupón a medida para que el usuario se lo descargue y disfrute de ese descuento en tu tienda física. ShopLife estará disponible muy pronto, en diciembre, tanto en Google Play como en la App Store. Y ahora queremos invitarte a que participes en nuestra campaña de lanzamiento. Gracias a las asociaciones de ejes comerciales de Cataluña, a la Agencia Catalana de Turismo y a nuestra experiencia dentro del mercado de Google Ads, Facebook Ads y marketing digital. Haremos una gran campaña que te hará que tu negocio sea visible si creas tu perfil ya. Así que no lo dudes y únete a la Revolución ShopLife.